muy buenas tardes mi gente viewers subscribers aquí estamos el pastor pinto parte del del grupo les go fishing aquí estamos la web ferie en el día de hoy vamos a ver si conseguimos algunas capturas hasta ahora se están cogiendo los late trow lobron trow silvers igual hay quiero dejarles recordar que lo guava esa especie de si son está cerrada cualquiera que coja uno caché uno tiene que devolverlo al agua para que así pueda crear más population población son pastor pinto está aquí seteando aquí estamos aquí a ver si hoy agarramos algo caiga y todo igual ahí lo tenemos que retirar para atrás de la próxima semana entra la temporada de ellos así que estamos aquí tratando a ver si hay algunas capturas por ahí ya y a ver si nosotros también tenemos alguna ok qué equipo tienes hoy preparado y tengo este una sancro y un sancro y de 10 tengo un hilo bastante buenísimo se me olvida el nombre de la hora pero un hilo es bastante fuerte y el río y el río es un strad y a 500 y 5000 pero 5.000 5.000 5.000 el hombre viene con el armamento yo te sabe a matar déjeme pasar un momentito pastor donde vamos donde el otro muchacho tan pronto tengamos algo vamos a hacer la afirmación de las capturas que haga lo cremos voy a presentarles parte de de un grupo que se llama westbury angler ya creo que ellos tienen unas capturas vamos a chequear qué es lo que hay regresamos con ustedes no se me vayan pastor venimos para atrás ok dale pues mi gente aquí como pueden ver cánada ahí está mi cañita estamos aquí preparado para ver qué clase de captura logramos hoy voy a introducirle unas personas que pertenecen a otro grupo casi siempre estamos juntos de westbury anglers y nuestro grupo es uh let's go fishing aquí tenemos a indio we got indio here this is um part of the westbury anglers yeah any any cash huh any cash no no okay so we introduce to you people this people here let me turn the camera aquí tenemos a chido pertenece al grupo también de la westbury anglers chido que has cogido hoy tienes un rainbow vamos a ver lo que chido cogió aquí esta semana se han cogido bastantes leitrao brown chau miren mi gente esto es lo que hay esa trucha que a veces ustedes ven a los supermercados que las venden ahí está chido ya tiene la vez esperamos que este vídeo hito se animen vengan compartan por allá tenemos otro amigo que está el agua guagua está cogiéndose un descansito este tipo de canal que usamos son menos no pueden coger aquí cuando no hay se pueden comprar como ven chido le tiene ahí su